Vamos con el búfalo o buey. No tienen que abusar de su suerte. Ahí están las fechas, los años, espérame Blanche, ahí están saliendo los años, los que nacieron en 1937, 1949, 1961, 1973, en el 85 y en el 97, entonces son búfalos. Exactamente, los búfalos tienen que tener cuidado porque pueden ser sorprendidos en engaños. No tienen que abusar de su suerte. Ahora, ¿qué tipo de engaños? Incluso engañarse a sí mismos. Ya, por ejemplo, decir, ¿sabes que esta persona me conviene? Tiene hartos defectos, pero yo lo voy a saber manejar. Eso también es engañarse a sí mismo. O no le pienso contar a mi jefe y le voy a decir que voy a ir al médico. Y el jefe sabe que te está mintiendo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene el búfalo? El búfalo es un animalito tremendamente encantador en el zodiaco. ¿Por qué son encantadores? Porque ellos son como indiferentes. Caminan como indiferentes por la vida. Ellos son ellos. ¿Verdad? Entonces, eso, eso que a uno le gusta el malo, realmente aquí se cumple. ¿Ya? Ellos son orgullosos. Por lo tanto, salir con un búfalo se visten bien. Siempre andan impecable. Entonces, salir con un búfalo... Es rico. Claro, es rico. Siempre perfumadito, ¿verdad? Con un búfalo. Pero el búfalo es engañoso, porque te puede ir a ti a dejar a la casa y después va a buscar a otra persona. Esto es mujeres y hombres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son vanidosos. Es infieles, ¿no? Son infieles. Ya, los búfalos son infieles, pero ¿sabes qué? El búfalo es el único animal que realmente la sabe hacer. Es muy difícil pillar a un búfalo. ¿En serio? O sea, ni siquiera lo vas a notar. No, no cambian. Son más vivos que el hambre, entonces. Son vivos. Ahora, en trabajo, el búfalo, cuando tiene un objetivo, a diferencia de la rata, la rata, por ejemplo, se va adaptando a los objetivos. El búfalo, cuando tiene un objetivo, es absolutamente tosudo. En todo tipo de cosas. En trabajo, en amor, cuando ellos quieren conseguir una pareja como sea la consiguen. Miren, aunque la pareja le diga mil veces que no, le mandan a flores, los llamarán, igual te encuentro encantador, me encanta. Perseverante. Oye, claro, perseverante. Catete, pero a veces catete. Eso que te sacan por cansancio, te sacan por cansancio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que uno dice, no, no me gusta esta persona porque es muy vanidosa. Entonces ellos te dicen, no te preocupes. ¿Por qué me encuentras vanidoso, no? Porque eso que siempre andes bien vestido. Por ejemplo, no te preocupes, te voy a ir a comprar lo que más te gusta a ti. Ellos al principio son muy generosos, pero eso es al principio, cuando te conquistan. ¿Y después? Y después te dejan que te compren las cosas solas. Va dentro del engaño de ellos, en el fondo. Es como que van envolviendo a la persona, la engaña, la engaña. Claro, ahora, lo que sí tienen es que son tremendamente... Al ser encantadores van subiendo de puestos. Al ser encantadores son buenas sociedades. Al ser encantadores también son grandes vendedores. Pero espérate, un hombre encantador, mentiroso, hacer negocio con un hombre así igual, puede ser peligroso. O una mujer, en general un búfalo, ¿no? Porque te puede engañar en el negocio o puede ser no tan inteligente como demuestra ser. No, en el negocio los búfalos son tremendamente hábiles. Tremendamente hábiles, no. No, no, te van a engañar en negocios. No, ahí sí que no. O sea, ¿en el amor, sobre todo, es donde hay que tener más cuidado con los búfalos? En el amor es donde hay que tener más cuidado con los búfalos. Porque, ¿sabes qué? Te enseñan a tener todo bonito, todo regio, todo impecable y luego te dicen, ya, ahora te lo puedes comprar tú. ¿Hay algún signo que enamore más al búfalo, por ejemplo? Sí, hay un signo que enamora mucho al búfalo que es el tigre. ¿Y por qué? Porque el tigre, que es el siguiente signo, es ese, uno siempre cae rendido ante los tigres. Uno siempre cae rendido ante los tigres. Lo sabe manejar al búfalo. Lo sabe manejar. Eso que el tigre, el tigre solamente en este caso tiene que dejarse amar. Ya, los tigres son de piel. Tú les tienes que hacer cariño y ellos te hacen cariño y son así. Son gatitos. Pero el día que tú traicionas a un tigre, el tigre te va a destruir. ¿Y el búfalo con quién no se lleva para nada? Con el gallo. ¿Con el gallo es un hecho que no? No, con el gallo no se lleva para nada el búfalo. Pero el tigre, en general, se lleva bastante bien con todos los signos. ¿Por qué? Porque el tigre, a él le gusta la lujuria. Serán las típicas personas que siempre andan como vestidas sensualmente. ¿Listos para ser lujuria? No, pero sin pasarse, digamos, de la línea. Ya, el hombre es típico de esos hombres, así que andan con la camisa un poco más abierta. Esas mujeres con un escote bonito. Al tigre le gusta el lujo. Y siguiendo con el búfalo Blanche, entonces, ¿es un buen conquistador? Por lo que tú decías al principio, como cautiva mucho, el búfalo cautiva en su indiferencia. El búfalo cautiva. Eso, cuando uno dice, me encanta este hombre o esta mujer porque es como indiferente. Yo sé que no me va a engañar. Mentira. Engañan de los lindos. Pero parece que nunca engañan. ¿Ya? Ahora, no solamente engañan en la parte, entre paréntesis, del búfalo con infidelidad. El búfalo te engaña inclusive, por ejemplo, te dice, mira, voy a salir, pero en realidad te voy a ir a buscar lo que tú deseas. ¡Ah, qué bonito! Ya, y mentira, se fueron con los amigos, pero igual pasan a comprarte algo. Pero, ¿hay alguna manera de seducir al búfalo de alguna forma? O para que decide dónde se va a engañar. No, no, pero me gustaría buscarlo. Sí, de buscar la manera de que no sea infiel, de que no engañe. De domarlo. De domarlo. ¿Se puede domar un búfalo o no? Sí, siendo indiferente como ellos y siendo altivos como ellos. ¡Ah! ¡Qué gracia! La misma moneda, entonces, ahí con el búfalo para conquistarlo. Con la misma moneda.